Muy buen día, mi nombre es José Eduardo Rosalano Santos y soy del Colegio Aropecuario Chukibamba. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país, la cual yo me aventuré y busqué alguna información sobre minas legales y legales, la cual voy a nombrar algunas de las minas legales. Tenemos la mina Yanacocha que se encuentra en Cajamarca, la mina Bambas que se encuentra en Apurimac, la mina Pongo en Arequipa, la mina Believeco en Moquegua, y como última tenemos la mina Galeno Cajamarca, entre otras. A continuación voy a nombrar minas ilegales, Quirubilca, que se encuentra en Guamachuco y Algamarca, entre otras. Y también voy a hablar sobre cómo ayuda a nuestro país. Nos ayuda a este generando empleos, dando trabajo a las personas. Otro ejemplo, tecnología e innovación, entre otras. Y que es un sector clave para la economía, la cual busqué información sobre ventajas y desventajas. En una de ellas, de las desventajas, tenemos contaminación de agua y de suelos. En contaminación de agua no quiere decir en lo que lo lavan y lo filtran. El oro, por ejemplo, para que lo separen y eso lo botan a los ríos, entre otros lugares. Y, por ejemplo, a veces unas personas utilizan esa agua para consumirlo, o para sus criaderos, que serían entre truchas, peces y entre otros. Y del suelo es que lo utilizamos esa agua, mayormente los agricultores, para sus plantas y sus riegos. Y eso generaría, por ejemplo, que las plantas se mueran a corto tiempo. Y desventajas son esas. Y voy a hablar sobre ventajas que son las siguientes. Generación de empleos directos es que nos quiere decir que cualquier persona puede venir de otro sitio, de la misma comunidad, sin ninguna autorización, ni poder trabajar. Y usos de tecnología avanzada. Nos quiere decir que gracias a esos materiales que se puede decir, como el oro, el cobre, entre otros, hacen los celulares. Y hoy en día los celulares son una tecnología avanzada que nos permite hacer muchas cosas. Mejora de calidad de vida en las comunidades locales. Nos quiere decir que nos brindan apoyo, así sea levantando casas, mejorándolo, por ejemplo, la plaza de armas, la iglesia, o entre nosotros mismos que al trabajar tenemos dinero y podemos mejorar nuestra vivienda. La cual acá hice mi maqueta. Yo utilicé un tripli de 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo. Hice acá un hospital, una casa, otra casa y la mina y acá un parque. La cual utilicé cartulina negra para la base, hojas verdes para el parque y cartulina blanca para las casas. Y acá hice la mina de cartulina negra y acá las vías de la carretera. Y esto lo que ven significa que acá divide para la mina y acá divide para la población. Y voy a hablar también sobre qué sucedería de las minas ilegales. Lo que sucedería es, por ejemplo, corrupción, secuestros y a veces, por ejemplo, algunas personas he visto que se van e intervienen en otros sitios amenazándolos de matarlos con tal de sacar oro. Y no olvidemos que la mina no siempre es mala, sino que es importante para el desarrollo del país.